Donde dirigimos ahora al kilómetro 53 de la ruta al Atlántico, donde se ha registrado en horas de la mañana pues una colisión entre transporte pesado, dos trailers específicamente. Ahora ya se está accionando por parte de brigadas de Provial y también con el apoyo de una grúa especializada para poderlos movilizar. Amilcar Rodas se encuentra en el punto y nos tiene el siguiente reporte adelante. Gracias compañero, nos encontramos acá sobre la carretera al Atlántico, kilómetro 53.5, donde la mañana de hoy se produjo este percance vial. Como podemos observar todavía hay un carril obstruido con dirección hacia el norte, ya brigadas de Provial están regulando el paso. Como puede ver en el fondo todavía hay partes esparcidas de la parte frontal de este remolcador. Todavía pues se está haciendo la labor de despejar la vía. Como pueden ver ustedes, es difícil todavía para algunos remolcadores pasar por este carril con dirección hacia el norte de nuestro país. Bomberos voluntarios de la 70 compañía pues no reportaron personas heridas, pero sí pues hay regulación del paso en esta área. Las partes de este remolcador han quedado esparcidas. Ya ha sido movilizado uno de los vehículos involucrados, pero todavía pues el paso es lento por este lugar. Esto es lo que tenemos acá de la carretera al Atlántico, kilómetro 53, San Arate del Progreso, donde aún pues está por movilizarse este pesado vehículo. Ya está trabajando el seguro en este lugar para poder llegar a un acuerdo y despejar la vía hacia el norte de nuestro país. Con esto regresamos con ustedes compañeros. Feliz día. Muy bien, gracias a Milka Rodas por este reporte. El percance en el kilómetro 53.3 de la ruta del Atlántico sigue afectando el tránsito vehicular. Vea usted los destrozos del transporte pesado. Y se escucha usted muy bien. Este sería el segundo incidente en menos de 24 horas en esta principal ruta del transporte pesado. Ayer también le damos a conocer sobre esto. Y bueno, esperemos que vaya disminuyendo en las próximas horas o días para evitar de nuevo problemas a la hora de circular para guatemaltecos que se dirigen a este punto, tanto en vehículos livianos como también extraurbán.